¡Sí, Cristina! Fue una noche tan especial, no parábamos de bailar pegados Sin darnos cuenta fuimos a dar a un lugar un poquito más Privado Nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un motel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel y luego fuiste mía Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo he heredado parte de tu valle y tus montañas Y ya en la mañana, antes que me venciera el puerto y no nos molestara Se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Porque olvidé preguntarte anoche, ¿cómo te llamas? Y eso es un pita Y porque solo te pido mi amor Solamente te pido que estés a mi lado Pero por siempre y para siempre ¡Chiquitita! Nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un motel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel y luego fuiste mía Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo he heredado parte de tu valle y tus montañas Y ya en la mañana, antes que me venciera el puerto y no nos molestara Se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Porque olvidé preguntarte anoche, ¿cómo te llamas? ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Porque siempre seguimos Yéndome la ruta del éxito Más unidos que ayer Los super, super Revolución Tudigal Para que lo baile mi gente linda, ¿eh? Como siempre Tú ya sabes que más suena Así, 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 así Con el romanticismo de siempre Y la juventud tropical Tú ya sabes, tú ya sabes Es que olvidé preguntarte anoche, ¿cómo te llamas?